Hoy vamos a ver si nos han raideado. Estoy entrando. Y si no nos han raideado, pues... Exacto, buscaremos un spot. Y si me raidearon, ¿qué hace? Cojo el directo y le doy a detener transmisión. Y a jugar al Elden Ring. Pues no nos han raideado. Miñanco es el jugador del equipo que hace piña, pero siempre es suplente, bro. Miñanco es god. O sea, Miñanco debería ser toti todos los años. O sea, que te echa un premio solo para Miñanco y lo gane siempre él. Hostia, pues tenemos todo. Hoy vamos a buscar un spot donde construir nuestra base, ¿ok? Vamos a ver dónde nos ponemos. Rathol Video. Ahora lo miro a Madrid. ¿Es un Rathol? A ver, estoy viendo el que me ha mandado. Vaya agujero, eh. Hostia, está guapísimo, loco. Es tocho, eh. Dale, vamos a mirar ese. Ese es irraideable, vamos. Vale, pues si os acordáis, si no os acordáis, os lo explico. Ayer, bueno, antes de ayer, antes de ayer, nos hicimos todos los bosses en un evento triépico. Pero antes de estar parados aquí voy a ir a tamear un MyWin. Cuando tenga un MyWin ya hablábamos. ¿Cómo tameo el MyWin? Muy, 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 muy easy. Ahora lo veis si queréis. Very, very easy. Y vamos a Genesis 2. A tamearme la montura del MyWin, la madre que me parió. Bueno, le meto un puñetazo a una piedra, dejo quemándose un poco de metal y ya está. Me cambio de cámara. Me está cargando Genesis 2, eh. Ahora lo juineo. Pues se me ha quedado pillado el arc. Yo quería meterme a Genesis 2 tan tranquilamente. Y esto es una puta basura. Es que lo mejor es que la música está sonando. ¿No puedes hacer el stream desde el cel mientras reinicias? jugando a Brawl Stars, si quieres. Te lo hago, ¿no? No puedo, macho. O a lo mejor explota. Un MyWin. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Había que darle... ¡Ah! ¡113! Ah, bueno, pues muy bien. ¿194 nada más? ¿30, no? Sí. A ver cómo ha salido. 28 vida, 31 daño, 30... No, 30. Bueno, no está mal. Para empezar. Está bien. La gente nueva que me sigue. Bueno, la mayoría de la gente ya me conocerá, ¿no? Pero para los que no me conocen... Me tomo arc muy a cachondeo. En plan, me gusta jugarlo arc y este wipe me lo voy a tomar en serio porque va a ser mi último wipe. Pero me gusta hacer mucha broma, me lo tomo muy a cachondeo todo. O sea, hay mucho purista de arc por ahí. Vete a otro sitio. Pero aquí estamos solo los que nos gusta ser unos cachondos, hacer deporte, tener salud, estar mamadísimos, sacar buenas notas, ser unos buenos usuarios de esta sociedad. Voy a ver este MyWin. Madre mía, qué puto baja. ¡140! Hostia, al lado de una oveja, tío. Pero la música es súper importante, los vídeos. Eso hacen que los vídeos sean más dinámicos, más entretenidos y mejores. Aunque vaya, deja que no. La música es súper importante. 32 ml. Ha salido mejor el otro 26 ml. Madre mía, qué de MyWin. Estamos en un juego en el que prohíben el INI y a la hora ya te salta un chaval de 13 años de Jaén. Hay dragones abajo, eh. Los he visto de reojo, loco. Iba a hablar de un chaval de 13 años de Jaén. Son voids. Esto es para tamear, ¿no, glins? ¿Hay torretas? Hostia, qué guapo. Reclama han permitido 22 horas. ¿Mañana los puedo reclamar? ¿Vengo mañana y me los llevo? Bueno, ahora voy para allá. Vamos a ver qué nos ofrece este drop, que nos brinda esto. Ojo, un Fabi. No está mal. Coño, qué susto. Abriréme un ticket. ¡Hala! Ahora está construido, tío. Madre mía que me parió. Está construido. Hay clips. No sé si está pillado. ¿Eres tú el que está en la vault? ¡Hey, my friend! ¡Hey, hey, hey! ¡Hello! ¡Hello! Nos han jodido el spot, eh, bro. Lo reclutamos. ¿Por qué hemos dicho que lo íbamos a reclutar aunque no lo conozca? Realmente, ese toro, sí. ¿Qué es esto? La puta mierda. A ver, bueno, 22 años. No está mal, eh. Rivela, ¿sabéis que si os ponéis justo delante del bro, no se ataca? A que esto no lo sabíais. Si os ponéis justo delante del bro, no se ataca. Estaba buscando os potes para vivir. Estará pillado, no estará pillado. Hágan sus apoi... Eh, creo que está pillado. ¿O no? What the fuck? ¿Qué? ¿Pero es este sitio? Hostia, estos tienen mierda, eh. Bueno, a lo mejor parece una base como de crianza. Es una base de crianza y está activa, además. Porque los estegos son juveniles. Está metiendo a Valguero. Ojalá, a las 47 le sabe al pop. Es que no hay más posibilidades de que me coma una base de otra cosa. Está todo construido, hermano. Aquí está. Vais a flipar, eh. Como se pueda construir, vais a flipar. Hay servidores que lo tienen capado de construir aquí, eh. Este no lo sabéis ni de coña. Bueno, algunos sí que se lo sabrán, ¿no? Esto es Tommy, eh. ¡Coño! A ver, esto es minúsculo, eh. ¡El jambo! Bops. 1300 de peso. ¡Bien! Muton, camas, una ballesta, flechas. El maga o RP. Lanzarpones, narcóticas. Los cables y todo esto es interesante llevarse. La gasolina. ¿Le mato a los bichos? Sí. No tengo armas de fuego, ¿vale? Es lo más ofensivo que tengo. Un gordo panzón. Y es mi gordo panzón. No es panzón. No es gordo, pero es panzón. Tiene una buena panza, digamos. ¿Tú crees que los desarrolladores de ARK han hecho este sitio a posta? El plan ha puesto una textura de agua y luego no han puesto agua para decir somos los más guays mirar qué cacho de cosas construimos. ¿Qué es que se les ha olvidado, eh? Puto ARG. Solo con eso me basta, tío. Ture 53. A ver, una mala. Vamos a la cueva esa, eh. Tan valiente montura pretana. Bueno, es una montura buena. Joder, está... Está nuestro pan ahí para subir de nivel. ¿He escuchado un grappling? ¿Es un cuerpo? What the fuck? Hay peña, loco. ¿Os habéis escuchado? Ah, coño, aquí debajo. Ah, no, que es mi pana. Este no lo conocía, eh. Me sabía otro en el otro castillo, pero este no lo conocía. La puta madre, bro. O soy... O soy idiot. Vale, no. ¿Y el mesh bite que te pueden hacer aquí? ¿Qué, loco? ¿No hay mesh bite? Aquí pillamos estegos y tal y pillamos a gente. Dale, sí, me parece bien. Vamos a cuadrar esto un poco y de una. Míralo, tío. Si es que está todo construido. Colega, que aunque sea una base de piedra... Ah, bueno, vale. No hay nada. Está llegando a tope el abuelardo. Golem. Vamos a bajar todas las vainas a vida, así por haber. Me meto fibra, me voy a pillar fibra a muerte. Voy a pillar un trillón de fibra y me voy... Vale, pues voy a poner todo por aquí. Y vamos a ir viendo el spot. ¿Cómo lo vemos, chavales? ¿Cuánto futuro tendremos? A ver, las paredes... Las he visto más gordas, pero bueno. Está bien. Creo que no se puede hacer mesh. Confío en mi compa. Pues podéis ver a Gantor mamadísimo haciendo cosas de Gantor mamadísimo. Es este mi insta, ¿no? Joder. Soy posto Albert, tío. Me llamo a Gantor. Bueno, si pones a Gantor también te sale. Y nos vemos en otro directillo. Muchas gracias a todos los que os habéis dejado unos bits, unos subs to guapos. Sois unos hachas, tío. Pero vamos, eso. Nos vemos, chavales. Un besazo, que aproveché la cena, la comida o lo que sea. Chao. Nos vemos el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!